Estuvo increíble, desde aquí lo vi todo y de verdad no hubo mano negra y oda ni enterada. Pero bueno, yo les voy a platicar de esto, Vanidades, porque es una de mis revistas. Valor de $1,275 pesos y tú te lo vas a llevar por solo $499 pesos. De verdad yo no sé qué esperas. Marca en este momento al 01800 222 2000 y sé de los primeros en suscribirse porque seguro esta promoción no va a durar. Vanidades, la revista de Mo... Mañón se fue a visitar uno de los nacimientos más grandes. Fíjense, 40 años de tradición. Descubren esto y más, más adelante, Chema. Oye, un nacimiento... ¿Hacia dónde vamos, digamos? Entonces, fíjense muy bien. Pan pizza, ¿ok? Pan chapata, ¿no? Ahí te lo encontramos a todos lados. Esa es la sugerencia. Puede ser pan baguette, ahí ustedes decidan. Le vamos a colocar y te voy a pasar la salsa de tomate que... De capa. Eso, lo vamos a untar con esta salsa de tomate. Y ustedes elijan los ingredientes de una pizza, la pizza que les guste, ¿ok? Ahí tenemos salami y todo esto que finalmente... Ándale, porque yo la quiero ser jahoyano. Oye, ahí jahoyano la va a hacer, mira. Sí. Ay, variedad de carnes frías. Ándale. Obviamente, como debe ser, salami y peperones. Y me encanta esta época porque es una temporada para... Felicitarlos porque sé que cierran el año muy bien con... Empezamos igual. Y lo empiezan igual. Oigan, ¿hasta en novela estuvieron este año? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios todo bien. ¿Qué sigue? Pues, seguí trabajando, seguí... Con esto, ¿qué es? Yaguaru. Pero bueno, ellos continúan con nosotros aquí en Cuéntamelo Ya Al Fin. Y usted no se vaya. ¡Chema! ¡Épale! Último ser... ¡Gracias! ¡Gracias!